Mercedes-Benz Clase C. Conexión a Internet y Mercedes-Benz Apps. Para poder utilizar estos servicios es necesario conectar mediante Bluetooth o a través del conector SAP un teléfono móvil compatible. Nosotros hemos utilizado una BlackBerry Curve 9380 que tiene perfil Bluetooth Dune. A continuación analizaremos todas las aplicaciones disponibles en Mercedes-Benz Apps, un servicio que es gratuito en toda la gama. Existen dos para escuchar música. La primera, denominada Mercedes-Benz Radio, tiene un funcionamiento similar a un hilo musical. No decidimos qué tipo de música vamos a escuchar, lo único que podemos hacer es variar la velocidad de transferencia. La segunda aplicación es TuneIn. Hay varias opciones para buscar música, por ejemplo seleccionando un país, un idioma o el estilo de la música. En este caso vamos a elegir música electrónica y dance. La aplicación muestra primero las emisoras locales y después las internacionales. TuneIn también permite seleccionar la velocidad de transferencia. Desde el menú superior del navegador o desde el apartado de aplicaciones, hay acceso a mapas en línea de Google. El tiempo de carga de los mapas puede variar dependiendo de la velocidad de datos contratada. Hay varias opciones de visualización, tanto de la posición actual como del destino. Estas son, vista normal, denominada mapa, con imágenes por satélite, denominado híbrido, o una que muestra el relieve del terreno. En capas podemos elegir qué puntos de interés se visualizan en el mapa. Por último es posible ver una imagen de 360 grados de la posición actual. La aplicación tiempo muestra una previsión en el momento actual y para varias horas después. Está la opción de visualizar un mapa general, pudiendo variar el zoom. Y también realizar una búsqueda en una determinada zona, por ejemplo, en las cercanías del destino que ha indicado con el navegador Command Online. Además de los puntos de interés que hay almacenados en el sistema Command Online, con las aplicaciones es posible realizar búsquedas en línea. En este caso buscaremos una pizzería. Para ello escribimos en el Command o con la superficie táctil la palabra clave pizza. Escogemos una al azar del listado resultante. Hay varias opciones como ver más detalles, iniciar el guiado o hasta ese punto, realizar una llamada o ver imágenes del destino. Con las Mercedes Benz Apps podemos conocer las últimas noticias seleccionándolas de un listado ordenado por categorías. Una vez elegida la noticia hay dos opciones, ver un texto en la pantalla o reproducir la noticia por los altavoces del vehículo. Bélgica debutó hoy en el Mundial con un difícil triunfo ante Argelia, 2 a 1, en un ajustado partido que resolvieron dos goles de jugadores suplentes ante un voluntarioso rival que se puso por delante en el primer tiempo. Otra de las aplicaciones es Facebook. Para poder utilizarla hay que sincronizar la cuenta y autorizar su uso desde el vehículo. La aplicación Yelp es un buscador basado en las opiniones de los usuarios que están registrados en esta plataforma. Volvemos a realizar una búsqueda de una pizzería. En el listado, además de la distancia, el sistema muestra la puntuación general del sitio. Una vez seleccionado uno, podemos ampliar la información, navegar hasta el destino, realizar una llamada, ver una imagen de 360 grados o importar el destino a la agenda. En este apartado, el usuario puede enviar desde un ordenador puntos de interés o rutas realizadas desde Google Maps. En esta aplicación, el sistema muestra las principales características del código de circulación, como las velocidades máximas de la vía. Con HRS, desde el vehículo podemos realizar una búsqueda de un hotel. Después de seleccionar la ubicación hay que indicar ciertos parámetros como la fecha de entrada y de salida o la categoría del hotel. Una vez seleccionado uno de la lista resultante, es posible realizar una llamada al centro HRS para realizar una reserva. También ver más detalles, iniciar un guiado hasta el hotel, ver imágenes del destino, importarlo a la agenda o añadirlo a favoritos. La última aplicación es Morning Start y muestra el estado del mercado bursátil. Hay un buscador que permite consultar el estado de cualquier cotización. Todas estas aplicaciones son gratuitas en el nuevo Clase C. La conexión a internet no lo es, ya que está incluida en el sistema opcional Command Online. En la pantalla principal, el usuario puede acceder a la web de Mercedes-Benz adaptada a dispositivos móviles o entrar en un buscador básico. En este caso vamos a escribir, utilizando la superficie táctil del mando Command, la dirección web de km77.com. El tiempo de carga varía dependiendo de la cobertura. Para navegar por la página se utiliza la superficie táctil, aunque no nos ha gustado ya que hay que pulsar reiteradamente esa zona para que la flecha se desplace. En el menú Ajustes podemos variar los datos de la conexión, como seleccionar el operador y también ver el estado y la cantidad de datos que hemos consumido. Antes de iniciar un guiado hasta el destino, es posible visualizar una imagen de 360 grados utilizando Google Street View. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!